de Florencia Varela, recordá que nos podés escuchar a través de varela.gob.ar barra Radio Municipal y ahora estamos en Vivo Lau con un invitado aquí en los estudios. Claro, con un artista justamente aquí en nuestra ciudad, Juan Leguiza. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenido aquí a Almada Sin Cerca Tuyo. Se llenó de arte el estudio porque nos trajo un cuadro también que no lo va a explicar y detallar. Pero, Juan, bueno, para que nos cuentes esta muestra que está disponible hasta el 18 de abril, ¿de qué se trata? Bueno, les cuento. Esta muestra estuvo anteriormente en el edificio judicial, donde está el juzgado de familia. Claro. Exacto. En la mes de febrero. Y después la trasladaron al hospital de alta complejidad, acá en el cruce de Varela. Bueno, son 20 de mis cuadros, ¿no? Que va contando un poco mi historia en la pintura. Y, bueno, hay varios cuadros que es de acá, de Florencio Varela. Sí. Y después hay muchos paisajes, como este que tengo acá, que son los viajes que vamos realizando con un grupo de pintores de acá de Varela a diferentes puntos del país. Y, bueno, pintamos en vivo un paisaje. Bueno, y hablando específicamente, ya que lo menciono, vamos a preguntarle qué trajo. Para que, bueno, la gente quizás no está viendo, sino que está escuchando, para que lo describa, qué lugares, qué colores tiene. Bueno, la semana pasada estuvimos en la provincia de Córdoba, en el Río de los Sauces. Y este cuadro lo pinté allá, en el Río de los Sauces. Saqué una foto del lugar que me interesaba, es la entrada al Río de los Sauces, y detrás de estos matorrales hay una bajada, y ahí abajo está el río. Así que, bueno, nos planteamos, hice toda una, a ver qué iba a hacer y los colores. Sí. Y a las cuatro de la mañana, un día me levanté allá en Córdoba y me puse a pintar. Claro. Ahora, como verán, los colores son muy jugados. Sí, muy vibrantes. Muy vibrantes. Mi cuadro, entre medio de todo el otro cuadro, era un sol, ¿viste? Y, bueno, esos colores fluorescentes, soy un tipo Van Gogh, ¿viste? Ah. Largué, dije, ¿por qué no? Claro, jugar. Y, bueno, el arte justamente es eso, es expresar un medio de comunicación, una forma de, un lenguaje. Claro. Y es lo que por ahí yo, en este tiempo, estoy viviendo, ¿no? Juan, tu muestra, la muestra que estás presentando, ¿tiene muchos de estos colores? Sí, no, es muy colorido. Ah, está. Es una característica tuya. Sí, 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 sí. Es más, inclusive, para pintar el cuadro, este no, pero la mayoría de los cuadros empiezo desde la mancha. Mirá. Sí, o sea, que si ese día justo pasaron por mi taller, no tenían nada que hacer, se ponían a tomar mate, y le digo, me ayudan a manchar, y ustedes manchan, ¿viste? Ay, qué divertido. Y no empiezo desde el blanco, ¿viste? Ah, mira vos. Claro. Que me detiene un poco cuando te dicen, pintate algo, ¿viste? Claro, está tan blanco. Si veo todo blanco, me gusta empezar desde la mancha. Un día Juan tiene que venir acá y tiramos ahí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Para qué hice? Digo, me preparan un fondo y empiezan, ¿viste? Mirá. Es muy divertido. Sí, sí, sí. Así que, no sé si alguna vez ustedes se tiraron en el prado, boca arriba, mirando las nubes, y en las nubes ustedes ven imágenes. Sí. Ah, mirá, aquello se parece un conejo, mirá, la pata del Diego, mirá. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Una vez que mancho, me alejo y miro, y el vuelo del artista empieza a descubrir cosas. Claro, verlo de otras perspectivas también. Bueno, es un ejercicio que se da a veces uno cuando ve, quizás, bueno, cuando dicen, a ver, ¿cómo podés hacer para volver a pintar? Gente que quizás es amateur y demás, dicen, bueno, a veces tenés que hacer en una hoja distintas manchas o líneas, y en base a eso vas dibujando. Vas dibujando, vas creando. Vas creando y eso. Vas a lo que va surgiendo. Sí, sí, sí. Y cuando, Juan, en esta muestra mensual de arte, ¿cuántas obras podemos ver? Hay 20 obras. 20 obras. Sí. Hay varias obras de Varela. Sí. Sí. Después, bueno, hay varios paisajes. No sé, Goya Corriente, Verlo, San Luis, Río de los Sauces. Hay otro río de los Sauces. Bueno, hay varios puntos del país. Después hay autorretratos. Creo que hay un retrato de mi hija, que tiene dos años y medio, Candela. Y, bueno, cuento un poco mi historia con los inicios de la pintura. Claro. El proceso, ¿no? El proceso. El proceso. Sí. En diferentes tamaños, ¿no? Claro. Y cuando uno habla de obras y habla de artistas, sobre todo, Juan, ¿cuál es tu referente? Que vos digas, y yo me gusta ver estas obras y de esto me inspira. A mí, mi referente sería, a mí me encanta Van Gogh. Mira. Ahí está. Van Gogh. Justamente esa madrugada, Córdoba estaba con dudas, porque uno al enfrentarse a pintar un cuadro, uno tiene que decidir qué color, qué es, qué es algo que le pongo. Claro, los materiales, sí, sí, sí. Y después va a estar expuesto adelante de otros pintores que vienen, ¿no? Ya haciendo camino de hace rato, para no desentonar, ¿viste? Y, bueno, Van Gogh tenía estas cosas de poner colores, de ver su mundo. De las pinceladas también. De las pinceladas. Entonces, no soy Van Gogh, pero me levanté a las cuatro de la mañana y me puse a pintar. No, pero se puede decir, si uno piensa en cómo pintaba Van Gogh, podemos decir que tenés el estilo, las pinceladas y demás. Claro, para buscar ese estilo. Claro, sí, sí, sí. Sí, y bueno, mis cuadros son muy coloridos. Ahí está. Y en cuanto a la técnica, contanos un poquito para los oyentes que por ahí no lo están mirando, ¿cómo es la técnica que empleas acá? Yo le digo que es una, mi técnica es un realismo espontáneo, ¿sí? La técnica realismo espontáneo. Porque es un cuadro que se hace muy rápido, ¿sí? Y tiene así como una desfachatez. Claro. En los colores, en los trazos, en la pintura. Es como que rompe con algunos esquemas ya programados. Claro, sí, sí, sí. Entonces, cuando me encuentro con pintores que han estudiado, por ejemplo, ¿no? Empiezan a decirme, che, ¿qué paleta usaste? ¿Qué es eso? Sin paleta. Inspiración pura. Inspiración pura, ¿no? Y voy buscando en la acción, voy buscando los colores, buscando la forma, y que tenga un vuelo, un vuelo así como una cierta locura, ¿no? Eso es lo que por ahí quiero expresar. No sé si ganar o perder, sino el hecho ya de hacerlo. Claro. Es muy terapéutico. Sí. Yo se lo, si nunca pintaron el cuadro, chicos, ¿por qué hacen la pintada del cuadro? Porque es muy terapéutico para todas las edades. ¿Y los materiales que vos utilizaste? En este caso, bueno, tengo un bastidor. Un bastidor. Un bastidor nuevo, que compré para la ocasión. Bien. Y siempre, yo pinto con acrílico. Acrílico, ahí está. Ahí está. Sí, acrílico. Y después, bueno, uso a veces el pincel, pero generalmente me manejo con, pinto con las manos, con un trapo, un pedazo de media, una esponja. Bueno, es muy, es muy incierto todo. No hay algo, que fui y me compré un pincel para hacer esto. No, no. Está bien. Qué bueno conocer. Uy, señó una cámara. Qué bueno conocer esto también trasfondo, ¿no? Sí. Al lado de esto de conocer al artista. Y porque uno ve esta obra en la muestra y uno se empieza a imaginar, quizás, porque se meten en esta obra y se meten en el lugar y quizás está la breve explicación que te dice de qué lugar, en dónde te sitúas, ¿no? Con este cuadro. Pero detrás hay todo un proceso. Sí, y las distintas técnicas también. Técnicas, materiales. Todo que también hacen a la obra, así que está bueno conocerlo acá de la mano de Juan. Juan, la verdad que te agradecemos por estos minutos, por estar aquí en los estudios y por traernos esta obra para que todos los oyentes puedan verlo también. Antes quiero agradecer a la gente del Consejo Escolar, a mi jefe y a mis compañeros, mis compañeras que me están haciendo el aguante, me están buscando, me están cuidando el cosquito, así que tuvieron la amabilidad de dejarme venir un ratito y bueno, ya saben ellos en qué ando y bueno, soy un referente artístico de acá de Varela y también agradezco a la gente del municipio, a la gente del museo, a Mauro Prado, que es el que es como que me abrió las puertas del arte en el asunto de la pintura, porque yo soy profesor de artística, pero de danza folclórica. Soy profesor de danza y aparte soy músico. El arte siempre estuvo presente. Sí, sí, siempre el arte presente. Y con esto empecé en el 2015 a pintar y bueno, claro, me junto con gente muy reconocida, no sé, Calictus Abcedo, con Cris Vázquez, para Lindner, Mauro Prado, bueno, conocí a Palomo, hay gente que hizo historia de la pintura de Varela. Me voy a ir hundiendo de todo eso y hoy por hoy uno se mete en las redes sociales y se encuentra con muchas cosas y que uno lo va insertando en su labor diaria y artística. Puedes tener el mejor profesor que si sos un cabeza dura, sos un cabeza dura, pero en el taller uno va proponiéndose cosas y bueno, este cuadro, por ejemplo, fue un desafío mío, que el que ve mis otras obras van a ver que las otras obras son más elaboradas en la figura, tiene más detalles, más formas, más luz. Este, yo decía, me gustaría hacer algo simple y muy representativo del lugar y que diga quién soy y cómo soy, ¿no? No, pero encontrar en la simplicidad de los trazos esa forma de decir algo, la belleza, ¿no? Y nosotros que tenemos la suerte de viajar y contemplar esto, yo, chicos, yo estuve ahí, ustedes lo están disfrutando de acá, pero yo estuve parado ahí, ¿no? Claro. Y respirar ese aire, ese lugar, esa riqueza de lo natural, te va llenando de cosas. Claro. Y creo que mi cuadro dice eso. La verdad que, Juan, te agradecemos mucho. Invitamos entonces a que se acerquen todos y viajen también un rato y conozcan los distintos cuadros de Juan, entonces, en el Hospital El Cruz hasta el 18 de abril. Así es, Juan, te agradecemos. Bueno, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Leguiza, artista varelense, presentando esta muestra mensual y esta obra aquí que nos trajo también a los estudios. Nosotros continuamos hasta las 12 del mediodía. Acá en el Magazine, cerca tuyo.